A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino.